Muchas gracias por seguir junto a nosotros. El aprendizaje mediante servicio estudiantil es un método de enseñanza que aplica la instrucción en el salón de clases con el servicio comunitario. Tomás Silvani, portavoz de las escuelas públicas del condado de Montgomery, nos explica este requisito de graduación. Se acercan las vacaciones de invierno para los estudiantes y los padres pueden estar buscando actividades para sus hijos. Obteniendo horas de aprendizaje mediante servicio estudiantil, SSL, puede ayudar a resolver este dilema. Los estudiantes pueden comenzar a acumular las horas a partir del sexto grado y es una oportunidad para que ellos tengan experiencias afuera del salón de clases que les ayuden a desarrollarse. Como requisito de graduación en Maryland, todos los estudiantes deben obtener 75 horas de SSL para poder recibir su diploma. Esta es una oportunidad para los estudiantes aprender algo además de lo que se aprende en la clase. Aprender sobre sus vecinos, sobre la comunidad y es una forma que ellos se conecten más a la comunidad escolar y aprendan sobre el mundo afuera de la escuela. Las horas de SSL combinan el servicio comunitario con el aprendizaje. Yo creo que me ayudan a prepararme la vida porque tengo una noción de qué es lo que me está preparando el futuro. Los estudiantes pueden unirse a clubes escolares específicos, tomar clases específicas o ayudar en organizaciones comunitarias preaprobadas. Las experiencias que estudiantes tienen son experiencias inolvidables que a largo plazo afectan a sus vidas y quizás afectan decisiones que hacen en su futuro. Les va a ayudar a desarrollarse como personas y a cómo entender para poder colaborar con otras personas en el futuro porque les ayuda completamente a ellos y las personas que las están ayudando. Los estudiantes exploran carreras, trabajan con la comunidad y desarrollan un sentido de responsabilidad. Escuche los anuncios y hable con el personal para desarrollar un plan. Soy Tomás Silvani, de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery.